En la vida moral, aún no puede empezar, me duele de la amplitud. Sin sonidos, amor, no es real, déjame seguir, asesino del credo militar. Nosotros somos hombres y mujeres, el cielo boreal, noche, trasnoche, apuesto, todo gusto volar. Quiere ver la amplitud, quiere ver la amplitud. La amplitud, quiere ver la amplitud. Los niños es amor, varios niños es perdón, quiere ver la amplitud. Para en la vida moral, aún no puede empezar, me duele de la amplitud. Para en la vida moral, aún no puede empezar, me duele de la amplitud. Para en la vida moral, aún no puede empezar, me duele de la amplitud. La amplitud.